Sí, muy buenas noches. Un saludo especial a los profesores de Balocel. Y nuestra preparada será para motivar al equipo de la gente a la que tiene que estar aquí. Y es el grande patrocinador de Porto, porque de esa manera, date su papá ya, y le hará salud. Muchas gracias, buenas noches. A Melfi, por favor. El trofeo de tu campeón, el equipo de Dengue. Aquí, por favor, el ingeniero. José, colócate aquí al lado del ingeniero. Vengan los jugadores, los jugadores, los jugadores. Vengan todos ustedes, vengan. Pónganse ahí. Ok. Ok. El ingeniero hace, 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 Bueno, el ingeniero José Viva le entrega al equipo. Un aplauso para los ingenieros de Lerén. El equipo 18 de Balocel, el tu campeón. Ahí está entregando, el ingeniero José Viva de la Valhuela. El compañero de los miembros de la asociación de Balocel. Quienes, reciben. Ahí, la foto con el fumador ahí. Artiéndolo ahí, no te preocupes. ¿Y quién es? ¿Y dónde está la foto? Aquí es el presidente del club de Lerén, que no está aquí. Debe estar aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es la cancha? ¿Qué le hagan? ¿Dónde está aquí? Ahí está el trofeo, la orgullosa, la presidenta Merckx. Venga el equipo para que se tome su foto. Ok. Colóquense otra vez, colóquense su lugar otra vez. Y vamos a llamar al equipo campeón, al presidente Lerén.